¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero cómo se te ocurre denunciar a tu propia hija? Pilar tiene que aprender a hacerse cargo de sus cosas. ¡Se te acabó la burbuja del cristal! ¡Basta! Yo no puedo. Se acabó. Ahora recién me doy cuenta de todo el mal que te hicimos nosotros. Pero no pensás en los cándulos, en el bochorno, familia. Mirá lo que hago con tu denuncia. Mirá. ¿Ves? No importa, mi amor. Esa es una copia. El original se lo mandé yo a Charmendi. ¿Qué? ¿Qué? Está loca esta mo... Papá, por favor, me quiere reventar. Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquí está papá, ¿eh? Yo voy a frenar todo esto. ¡Che, café! ¿Qué te veo? ¿Le me cayó el cabón? ¿Por qué no venís a juntármelo? Mirá, decí. No, pasame el chapó. Dale, pasame el chapó. ¡Comprate al ratón! ¡Comprate, che! ¡Escuchame! ¡Vení a buscar la luna tierna! ¡Pero qué! ¡Pará! ¡Ay, pequeño! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡El agua, loco! ¡Pará, pará! ¡Pará, está caliente! ¡Pará, está caliente! ¡Pará, está caliente! ¿Dónde está la agua fría, loco? Che, chicos, ¿no lo miran a Manuel? ¡Pará, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pata! ¡El agua, está aquí hierve! ¡Qué hierve, está perfecta el agua! ¡Qué hierve, está perfecta el agua! ¡Pará, Pablo! ¿Todavía pensás que no pasa nada? Nada con que... ¡Que la maldición, Pablo! ¡De Débora! ¡Ah! ¡Mira cómo quedó esto! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo les va? Hola, mi amor. ¿Qué hace esta señora acá? Porque no necesitamos abogados, que yo sepa. Es parte interesada. ¿Cómo no vamos a visitar la señora acá? Tan interesada, mi amor, que suspendí mi viaje con Franco. Así les doy una manito con la fiesta. ¡Ay, qué lástima! La verdad, lamentable. Te vendría muy bien un viajecito. ¿Tú sabes qué? En Estados Unidos hay unos cirujanos plásticos que son milagrosos. Claro, vos los conocés a todos, me imagino. Por favor, basta. ¿Me dejan seguir? Sí, sí. Gracias, ¿eh? Este es el presupuesto que les preparé. A ver qué les parece. Van a pagar a media, ¿verdad? Muy bien estos precios. No, bárbaro, me parecen razonables. ¿Nosotros con esto también tenemos la escritura del lugar? ¡Esto es una fortuna! ¿Y yo tengo que perder mis preciosas horas de sueño para venir a escuchar a un miserable? ¡Esto es un robo! ¿Está claro? Y esto superó todo lo conocido. No estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Yo organicé los eventos de la gente más chic de todo el país. Ah, mirá vos. Y así no se trata el número uno. Claro, pero Chiche, no, espérate. ¡Ay, se fue ofendido! ¿Qué se vaya, Chiche? Y todo por su culpa, vaya, vaya a hacer algo. ¿A dónde quiere que vaya? No, no, vaya a hacer algo. No, no, termina el ajo, Chiche, ¿quién es? Recupéralo, porque no podemos perder. Vaya, vaya, vaya. Ay, Dios mío, no podemos perder al organizador de fiestas más importante del país. ¿Qué estás buscando, Sonia Rey? Unir a mía con su papá. A mí no me engañás. Vos lo estás buscando a Franco. Y yo te voy a hacer un favorcito. No pierdas más tu tiempo, porque nunca va a ser tuyo. Yo siendo tú no estaría tan segura. ¿Qué es esto, un desafío? No, 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 linda, no. Es un aviso como para que abras los ojos, porque yo la verdad que el hombrecito de Yeso no lo quiero para nada. Porque tengo muchas estatuas en mi casa, pero es para que te avives, ¿no? Porque, este, él no te quiere y vos lo sabés. Y vos, ¿qué sabés, Sonia Rey? No, es que no sé. Yo tengo una intuición especial para este tipo de cosas. Y culoche no me da el tipo enamorado, así que digan enamorado, ¿no? Yo, no sé, diría más bien que lo hace por comodidad. No sé si lo hará por pagando culpa, porque está pagando culpa. Qué sé yo por qué será, pero amor, amor, lo que se dice, amor, no es lo que siente por vos. Te voy a invitar a nuestro casamiento. Es más, como recuerdo de esta charlita, te voy a dar el ramo, ¿sabés? No te hagas muchas ilusiones, no, 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 porque tú nunca vas a ser la señora culoche. Eso está por verse. Veremos, 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 ¿sí? Veremos. Venga, por acá, por favor. Bueno, fíjense, creo que son esas. Y ellas también, por favor. Esto está perfecto. No, pero no puede ser, algo tiene que tener, fíjese. Capaz que está... ¿No está tan embrujada? ¿Estás seguro que hubo un problema? Bueno, me parece que todo esto fue para safar de la primera hora, señor. No, le juro que es verdad. Heredia, ¿alguna vez se escuchó hablar de los goles, Poyet? Margarita, hola, Pablo. Sí, escúchame, tengo que entrar urgente a clase, escúchame a mí. Decirle a mi viejo que me llame, me tiene que solucionar un tema con un off. No te olvides. ¿Qué haces acá? ¿No vas a entrar a la clase? No, me pusieron de mal humor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Al enfermo de Pablo, que no puede arreglarse las olas sin su papito, que lo ayude. Bueno, es un malcriado, ¿qué vas a hacer? Sí, me voy a entrar a clase. No, espera, 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 que yo tengo que entrar a buscar a uno de los chicos para hacer unas fotos. Pero bueno, eso puede esperar. Si me acompañas a tomar algo, te puedo mostrar una cosita, una cosita que te va a poner de muy buen humor. No, imposible. Mirá, pará. ¿Qué me decís de esto? ¿Qué tío? ¿Esto se puede ampliar? Se puede ampliar, va a costar, pero bueno, se puede. Si querés, tomamos un serenito stick y lo hacemos. ¿Vamos? Bueno, debemos considerar la conquista del desierto desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, el gobierno nacional, empeñado en asegurar la frontera sur y extender su control sobre... Profesora, ¿puedo salir un segundo? Al baño voy. ¿No había que llegar tarde? Sí. Permiso, delegado. Sigo. Por otro lado, hay que considerar la visión de los aborígenes que vivieron la maniobra como un despojo a sus posesiones territoriales y como un ataque a sus culturas, su economía y sus derechos en general. Eh, estábamos con el preceptor. Sí, me avisaron, siéntese. Despreocupá, te moví todas las piezas con el tema de tus notas y Dunof. Quédate tranquilo. Pablo, no te gastes, no es Dunof. Es la maldición. Sí, vos sabés que las cañerías estaban perfectas, intactas. Ah, sí. Encima tenemos que hacer un trabajo práctico que nos dio Blas, ¿viste? Como castigo. Sí, mala suerte por creer en estupideces. No, mala suerte no. No, vos también lo tenés que hacer. ¿Cómo? Chicos, esto no puede seguir así. Hay que decirle a Marisa que haga algo para parar con esta maldición. Está bien, eh. Buenísimo. Con esto lo reventamos. Me encanta verte así. ¿Ya tenés pensado lo que vas a hacer? Sí, obviamente. Va a salir una nueva edición del diario Trucho. ¿Qué es eso? Ya te vas a enterar. Pero Pablito no va a poder zafar de su papá esta vez. Pablito, Pablito, Pablito. Te hizo mucho mal ese pibe, ¿no? Dame el rollo de la foto que nos sacaste en el baño. Vamos, vamos. Pápido. La foto es el rollo. No, Pablito, tranquilízate. Te voy a explicar algo. Esto es una cámara digital. Por lo tanto, no lleva rollo. ¿Ves? Pero, pero, se puede borrar todas las fotos que yo saco. ¿Ves? Apretando acá. Qué loco. Probá. Apretá vos, mirá. Sin miedo, dale, dale. No pasa nada. Eso, ¿viste? ¿Conforme? ¿Bien? Vení, Maritza. Vamos. Tomá. Chona de puerta. Con esto vas a aprender a no meterte en lo que no te importa. Está loca, yo no te hice nada. Y soltame. Me mató a toda mi mamá estúpida. No soltame. ¿Qué haces acá, Pilar? Salí de acá. Salí de acá. Andate. Próxima vez que hables, Luna, te mato. ¿Está claro? ¡Date! Pilar. ¿Por qué tenés esa cara? Le acabo de dar el merecido a Luna. ¿Pero por qué? Porque le dijo a mi vieja lo de los exámenes. Vécil. Mirá, yo le dije a tu mamá que alguien nos había dado los exámenes, pero no le dije tu nombre. No, fue Luna la que le dijo mi nombre. Mirá, conmigo se vienen metiendo hace un montón ya. A mí me tiene harta, no sé a vos. A mí también. Y bueno, hagamos algo entonces. Sí, sí, algo que la destruya por completo. Me bajaron las paperas. Ratón por cincuenta centavos y mortadela, pedita. Eh, Vanessa, vení, vení un segundo. Si querés, vamos a hacer unas preguntitas. Por favor, decíme la verdad. Sí, le voy a decir la verdad, chicos, ¿qué pasa? Escuchame. Esta chica, Débora. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿De esa que le hablaste a Paula? Sí. Es una conocida de mi mamá. Tiene poderes mentales. Pero, pero, es mejor no saber nada de ella, chicos. A mí me da miedo, así que... ¿Cómo? ¿De... ¿De bruja? ¡No! No lo digas así, porque no es bruja. Ella tiene visiones. Y si quiere, le puede hacer mal a los enemigos de Sonia. No. Ojo, ojo, porque yo no creo en ella. Pero tengo que reconocer que... Que es verdad, chicos. Porque mi mamá, desde que está con ella, le va súper bien y a sus enemigos, muy mal. Pero, 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 Marisa. A vos, después de lo que te pasó con Pablo, ¿la fuiste a ver? No. No. Lo que pasa es que mi mamá hizo una buchona y le contó. No. Y Débora le dijo que me estaba protegiendo. Pero, paren, paren. ¿Por qué? ¿Qué estamos hablando de esto? ¿Qué quieren saber? A ver, ¿por qué? Eh, lo que quiero saber, porque yo quiero ir a verla, porque quiero saber cómo va a seguir mi situación con Vico, ¿entendés? ¿Qué, el qué no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? No, yo... ¿No? No, no, no te conviene ir. No, ¿por qué? Pero, ¿por qué no me conviene ir? Porque, porque es cara y además yo no creo nada de todo esto. Igual por la plata no hay problema, ¿no? La plata está... Claro. ¿Vos no me darías el número de teléfono? Quiero sacar un turno. No. ¿No? No, chicos, no. No les conviene saber de ella, ni conocerla, ni nada. A mí esto me da un poquito de miedo, así que mejor dejemos todo esto. Sí, no. Está bien. ¿Qué tal, Ilario? Gracias por venir. Oh, por favor. En realidad no es un tema de trabajo, es un tema personal que quería preguntarle. ¿Sí? Preguntarte. Bueno, vos dirías... ¿Sos casado? Bueno, me estoy separando porque eso afecta mi situación en el colegio, ¿no? ¿Sí? No, 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 no. Es un tema que quería saber, tenía curioso. Perdona que te pregunte, porque debes estar dolido por eso. No, 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 ningún problema. Lo que pasa es que Después que volví a ver a Hilda Sentí que mi vida no había tenido nunca sentido Por eso quise jugarme a algo Aunque más no sea al final Pero no me salió nada bien ¿De qué final hablás? Esto es el principio No podés hablar de cómo terminó algo que todavía no empezó Sí, lo que pasa es que No sé La sola idea de ver de nuevo a Hilda Me da mucha vergüenza Bueno, te vas a tener que acostumbrar ¿Te guste o no? ¿Por qué? Y porque yo soy el coordinador de estudios Y yo planteo que ustedes dos tienen que hacer un trabajo juntos Lo tiene que hacer Gracias, Santiago Supongo que tu familia debe estar muy feliz de tenerte, ¿no? Porque sí, soy viudo Ah, perdona Bueno, entonces Vas a tener que formar una familia Porque no es bueno que un hombre esté solo Menos un hombre que puede dar tanto como vos No, pero yo estoy bien así Con los chicos y los libros No, porque esto de la foto no es lo mío Bueno, relajate Relajate que voy a cambiar el disquete Y después seguimos Sí, por favor Odio Me pone nervioso el lente ahí ¿Es tuya la moto? Sí, sí ¿Te gusta? Uy, me encanta Está buenísima Yo tenía una en México ¿Y qué pasó? Bueno, la tuve que vender para venirme acá Pero pronto voy a tener una, ¿eh? Voy a tener otra lindísima Bueno, cuando la tengas Vamos a salir juntos a andar ¿Cómo van a adquirir esos dólares así como así? ¿Cómo los van a dejar ahí? Es muchísimo dinero para dejarlo en una oficina Pero que están locos ustedes Bueno, ya voy para allá Gloria Sí Necesito que le avises al señor Dunof Que voy a salir por un asunto familiar ¿Eh? Gracias Hasta luego Nos quedaría por saber a dónde va este tipe Seguilo ¿Te animás a usarla? ¿Me la prestas? Obvio Me dijiste que tenía una en México Sí, sí Toma Ponete el casco y la campera Si no te reconoce ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a dar el número a Débora a los chicos? Sí Pero primero tenemos que conseguir a Débora Porque no, no existe Bueno, a lo mejor Sonia conoce la vida No, hace falta, no hace falta Los chicos van a estar tan sugestionados por nosotras Que se van a creer cualquier cosa, chicas Es verdad Pará, ya sé, ya sé que no te gustan las venganzas Lunita, bueno No, perdonen, chicas ¿Por qué es tan buena? No No, no está preocupada por esto Ella tiene otro problema ¿Cuál? Mirá, chiche, es reorganizado ¿Me exigió esta lista sí o sí, ves? Ay, está re larga la lista, mía Sí, re... ¿Sabés qué? Estaba pensando también en nombrar a Luna como ama de honor Pero a mí el número tres mucho no me gusta Mucho el dos o el cuatro No, el dos El dos, porque yo a Luna no me la banco Ustedes ya lo saben No puedo hacer nada al lado de ella Ay, nena, ¿qué decís eso? Porque ella dijo que la audiencia de Pilar fue la que nos dio los exámenes, chicas Bueno, si hizo eso fue por algo No fue por buchona, ¿eh? No me la imagino de una mala onda ¿Perdón? ¿Y ustedes de cuándo defienden a los pobres y ausentes? Mira, metete con quien quieras Menos con Luna, ¿ok? Sí, no la enamora que Heidi Eh, perdón Vico, ¿puedes venir un segundo? ¿Qué te pasa? No, no me siento muy bien Vení Bueno Eh, chicas, sigan con la lista Feli, fíjate si puse a María del Mar González a costa Eh... ¿Para qué es esta lista? Para mandar las invitaciones Ah, me fijo No, me parece que no está A ver... Eh... ¿La anoto? A ver si entendés Eh, Tomás Todo esto de la maldición Es una joda de Maritza Porque quiere vengarse por lo que le hice, nada más Pablo, te equivocás Maritza no se la banca a esta Débora Te juro, no cree en esas cosas Pero ella lo hace a pesar de todo Ah, sí Sí, por favor, tenés que ir a decirle a Maritza que pare con todo esto Por favor Pero Tomás, no podés ser tan idiota ¿No te das cuenta? Chicos Dunof los está esperando Ustedes dos Y a Guido Ustedes sí que no tienen límites ¿Y ahora qué hicimos? Esto, señores Ha colmado mi paciencia Esta es la gota que rebalsó el vaso Ustedes son unos irreverentes Irrespetuosos Maleducados No, pero nosotros no hicimos eso Claro No lo hicimos a propósito Tuvimos que salir porque nos estábamos quemando El agua estaba calvía Dejen de mentir Las fotos, no mienten Las cañerías estaban en perfecto estado Reconozcan que lo hicieron a propósito No, no Si el castigo va a ser más leve Por favor, nos tienen que creer No hicimos esto Por favor, señor Dunof ¿Qué pasó esta vez, Pablo? Señor Bustamante Llegas justo a tiempo para ver esto ¿Qué es esta chiquilinada, Pablo? ¿Por esto me mandaste a llamar? Con lo ocupado que estoy yo Tengo que soportar tus estupideces Pablo, ¿cuándo vas a madurar? Discúlpeme, señor Bustamante No es que me quiera mentir Pero no es solamente la foto, ¿eh? Es lo que dice al lado de la foto Esta foto fue enviada a la prensa Para apoyar la campaña de Bustamante Por lo que vemos, el hijo del candidato No gasta en ropa ¿Pero qué es lo que estás buscando, Pablo? Bueno, si querés, te puedo conseguir El teléfono de Luján ¿Harías eso por mí? Sí, y si tenés miedo, te acompaño también Te juro que te comería la boca Pero es tanto, vamos a un lugar más íntimo Ven Y bueno, aproveché el descuido de Mía Y la borré a Luna de la lista de la fiesta de 15 Pero Feli, ¿seguro que Maritza la nota es la de ella? No, hay una sola lista Ese día Luna va a estar vistiendo a Santos en su cuarto, ¿me entendés? Bien, bien, Feli Cualquier cosa que le hagamos a esa mosquita muerte es poco Es verdad A vos te estaba buscando Ah, sí, ¿para qué? ¡Para esto, nena! ¡Ay, no voy a arrancar todo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero, señoría, déjame que le arranque todos los pedazos No, 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 no No, no, no Se resuelven así los problemas Si tienen problemas, se sientan y charlan Se metió con Luna, tía Ay, sí, que me hizo No, nada, nada Tía, 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 soltala Encima sacaste el diario Yo no lo puedo creer, nena Yo no sé que nada, ¿no? Mentira, mentira ¿Y esto qué es? Esta foto se fue tomada por error Y Simón la borró delante mío Y o casualidad salió en el diario ¿Qué pasó? Vos me dijiste que esto era cosa de Maritza, Pablo Sí ¿Qué pasó conmigo, Sergio? Nada, que Pablo me dijo que la publicación de esta foto Dependía de vos y de ese chico Simón No, 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 no Yo... Bueno, con Pablo está todo mal Pero con vos está todo bien, Sergio Yo sé que sos una persona pública Igual que mi mamá Igual que tu mamá Pablo, vos también tendrías que saberlo Y tenés que cuidarte un poquito más de tu imagen Si no, a tu viejo lo van a hundir Ella la tiene muy clara, Pablo La tiene muy clara, Maritza No entiendo por qué vos no podés pensar como ella alguna vez ¿Por qué no podés ser inteligente como ella? Esta foto fue robada antes de borrarla Este colegio está lleno de arpías Más vale, más vale que no hayas sido vos ¿Sabés? Yo no hice nada Sí, sí, no hice nada, no sé Más vale que no hayas sido vos Espero que esta foto no sea publicada Porque si no, no se va a salvar nadie Y vos te la vas a ver conmigo Inclusive tu papá se la va a tener que ver conmigo ¿Entendés? Sí No sé de qué sabría Bueno, y ahora silencio Porque en este disorden no se puede trabajar Discúlpeme, señora Discúlpeme No sé, Pablo ¿Por qué no podés usar la cabeza alguna vez? ¿Por qué no te das cuenta de cómo son las cosas? Papá, por aquí hay gente No me importa que haya gente, Pablo No me importa que haya gente ¿No podés ser inteligente como Maritza alguna vez? ¿No te da la cabeza Para darte cuenta que nada puede perjudicar mi imagen? Pablo, soy candidato a vicepresidente de la República Bueno, no se dio cuenta, Pablo No se dio cuenta ¿Y no se dio cuenta de qué? Eso es lo que me saca Que no se da cuenta de nada Pablo Si no hubieras hecho la jodita esa del baño Esto no hubiera pasado No, no, fue una cosa Fue un problema en los caños, te juro Preguntale a Tomás o a Guido No, no, por favor Los tejidos van a decir lo que vos digas Pablo, a ver, chicos ¿Alguno de ustedes tuvo algún problema con el baño esta mañana? No Bueno, ¿ves? No, Pablo Esto no va a quedar así Yo me voy a hablar con Dunof ahora Y vos durante un mes No vas a salir los fines de semana No, no, por favor Mirá, Pablo No te pongas orón como una nenita, Pablo Porque me irrita Se acabó No se rían ustedes Chao Me voy Heyla, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, bien, gracias Ah, justo quería hablar con usted ¿Qué pasa? ¿Algo con mi clase? No, no, no La nota de concepto de los chicos Ah, yo ya la tengo Claro, pero tengo una idea Los profesores van a tener que juntarse en grupos Y elaborar por escrito para los padres el concepto ¿Qué? Al piso Perdón Esto es una reunión Sí, es una reunión Y a él lo llamé a la reunión Es una reunión de los dos Quería comunicarles oficialmente Que van a trabajar juntos en grupo Ajá No, de ninguna manera Yo no trabajo con alguien a quien no tolero Ah, perdón Hay un problema personal No sabía yo Esto me tienen asco En todo caso lo tienen que hablar Por el bien del colegio Me parece que lo tienen que aclarar A solas De veras, Hilda ¿No querés que trabajemos juntos? ¡No! Yo ya me había olvidado Del carácter que tenía Milita ¿Saben algo de Aguirre? Sí Se fue a visitar a su sobrinito en zoológico Porque nació un chimpancé Tarde, Aguirre, tarde Por esta vez se lo voy a dejar pasar Ubíquese acá al lado de Coluche Antes que se descompongan los órganos Que vamos a estudiar Me voy a ir repartiendo a todos Un cuestionario Y órganos de vaca Para trabajar Buenísimo Con fin algo de práctica Siempre teoría Tenían aburrido Y no, no, no Describa textura No, no pensarás Que yo voy a tocar esto, ¿no? No se afloja Mira Tú lo tocas, ¿sí? Y yo escribo No Al revés Al revés ¿Cómo lo vas a hacer? Ahora que lo veo a tu novio ¿No sabes a dónde fue en la mañana? Sí Sí, a trabajar Blas trabaja Qué poco sabes de tu novio Ahora que lo veas ¿Por qué no le preguntas si salió? Porque tengo que terminar esto primero Por eso Ah, sí, por eso yo lo termino Yo termino el trabajo ¿Y por qué? Nomás si le preguntas tú ¿Voy nomás? Sí Sí, obvio Yo voy a preguntarle ¿Profesora? Sí Ya terminé, me Me puedo retirar Sí, Coluche Puedo retirar Ay, Ricardo Qué sorpresa ¿Cómo van las cosas? Bien ¿Viniste por el proyecto educativo de Mansilla? No, ¿de qué hablas? De un proyecto que le quiere presentar a la comisión directiva No, no Vine por una denuncia sobre la hija del director Lucha, Mendy Lo estaba esperando ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Dunof? Bien Y avergonzado con todo esto que pasó, ¿no? Pero, ¿por qué no pasamos a mi despacho? Sí, sí, sí Vos estás seguro que no te presentó nada a él, ¿no? Sí, seguro No estás tan preocupada Bueno, cualquier cosa me avisás Sí, vas a hacer la primera Gracias Sí, gracias ¿Qué tal, Mansilla? ¿Cómo va tu libro? Bien, bien Gracias por preguntarme Prefiero eso a que revisen mis cosas escondidas Bien Mirá, por más que te pases todas las noches trabajando No vas a poder sacarme de la coordinación ¿Eh? Con tu famoso proyecto ¿Por qué estás tan paranoica? ¿Sabés por qué es eso? Porque entraste a dedo acá Entonces estás insegura Eso es Pero deja de hacerte el psicólogo de la vida Decime de una vez ¿Estás en un proyecto sí o no? Estoy en un proyecto Sí, estoy en un proyecto educativo Pero no tiene nada que ver con vos ¿Estás tranquila? ¿Por qué te interesa tanto lo que yo hago? Porque aprendí a cuidarme de los trepadores como vos Ah, no, yo pensé porque había onda Ah, no, yo pensé Contame, ¿algún problema en la clase de biología? No, no es eso Entonces, ¿qué te tiene tan mal? Manuel Me dijo algo de vos ¿Otra vez metiendo pú a ese pibe? ¿Qué te dijo ahora? Me dijo que... Que te preguntara dónde fuiste de la mañana Eh, fui al banco Tenía que hacer unos trámites No tiene nada de raro eso Bueno, si era eso, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque fue un toque en menos de una hora lo sí hice Aparte, en el camino te compré algo para vos Ay, gracias, sos muy lindo Bueno, pero tengo que adelantarte algo Pero no quiero que abras la boca porque es una sorpresa Primero no quiero que te preocupes más por Aguirre Estoy haciendo algo muy, pero muy groso ¿Qué? Si todo sale bien De regalo de cumpleaños Vas a tener a la cabeza de Aguirre Servida en una bandeja Mirá ¿Qué te parece? Chiche, ¿qué pasó? Mi amor Tenés que ser fuerte ¿Qué pasó? Decime Perdón, Ana Sí ¿Hola? Hola, mi amor ¿Vos sabés que recién estaba eligiendo el smoking para tu fiesta? De eso te quería hablar Lo tengo acá, Chiche, al lado mío Y me enteré que gracias a vos Me quedés en la fiesta top del año, papá Por favor, veniste ya para acá Te podés calmar, mi amor No te altere, yo ya voy para allá ¿Sí? ¿Qué pasa? Nada, vos es que me encantaría poder seguir con la charla Pero tengo que ir urgente a ver la amiga del colegio Que está con un problema muy serio No, nos vemos, mi amor Después hablamos, ¿sí? Hay dos cosas que quiero que queden en claro En primer lugar, lo quiero felicitar por su actitud, Gnof El hecho de haber denunciado a su propia hija Habla de sombría de bien Y su responsabilidad en el cargo Yo solo hice lo que creí que correspondía Y en segundo lugar, señor Echamendi Bueno, lamentablemente su hija merece un castigo En condiciones normales sería expulsada Bueno, no importa, yo me quiero ir ya de este colegio Y por favor, no interrumpan Quédense tranquilos Teniendo en cuenta que su hija y la conducta de los padres Solo la vamos a suspender una semana Muchas gracias No, no, por favor Bueno, con esto doy por finalizada la reunión Bueno, luego acompaño a Echamendi Hasta luego Hasta luego Por acá Gracias Adelante Mamá, vos ya sabés que empiezan los exámenes, ¿no? Y que si no rindo me voy a quedar libre A ver, decime tanto, me odiás Pero, por favor, ¿cómo podés pensar que te odio, Pilar? Soy tu madre y tengo obligación de enseñarte a hacer cargo de tus cosas No me toques porque yo sí te odio a vos Y quiero que me dejes en paz Pili ¿Te echaron? No, no, me suspendieron una semana Y bueno, zafaste bien por lo menos Sí, yo sí La que no va a zafar de esta es Luna, Feli Por favor, ayúdame a destruirla Es que yo ya hice lo de las invitaciones Es que no alcanza Con eso hay que hacer algo mucho peor ¿Pero algo como qué? Algo que la saque de este colegio para siempre Sé muy bien que vos y tu amiguito pusieron una foto en el diario No No, yo no fui Pero si querés creer, créeme Y si no, feliz ¿Por qué te la agarrás conmigo? Porque me parece que te estás vengando Por todo lo que te hice No De eso quedé tan mal que ni siquiera puedo pensar en vengarme Lo único que quiero hacer es olvidarme de que existís Me lastimaste mucho, Pablo, y me duele ¿Vos me estás gastando? No Y me voy porque me hace mal estar cerca tuyo ¿Qué pasó? ¿Te dijo que fue ella la que publicó la foto? No, no, Maricha no fue Debe haber sido Simón ¿Simón? ¿Y por qué decís eso? ¿Qué es lo que te dijo? Me dijo que no pudo olvidarse de mí Dale, tómatela, Pablo Dejate hinchar, dale ¿En serio? Te juro que nunca la vi así La dice mierda Débora Débora Sí, sí, es Débora la que nos está haciendo todo esto Córtenla con eso, vas Sí No, Pablo, ¿qué decís? No es que es una tras otra Fijate lo que pasó con tu viejo Claro No, tengo miedo No hay dónde esconderse una mentalista Escuchame, quedá tranquilo Ya le dije a Vico que le pida el teléfono de esta Débora a Luján Sí ¿Luján lo sabrá? Y sí, sí, con Marisa son carne y uña Ah ¿Qué dijiste? ¿Carne, qué? Carne y uña ¿Carne? ¿No podés ir a otra cosa? ¿Qué es eso, carne? Ah, culo y calzón Claro Ah, no sabés cómo están los chicos con eso de la bruja Bueno, buenísimo ¿Y quién va a ser la bruja? Ah, una compañera de teatro de mi vieja que es divina Se presentó a todos los casques Qué bueno Bueno, sale todo bárbaro, bien, te felicito Sí, pero no sé por qué no estoy feliz Y bueno Destruir a la persona con la que tuviste algo No quiere decir que lo vayas a dejar de querer Acá está Zapato Escuchame una cosa ¿Vos sabés que la foto la vio el director? No ¿En serio? No te puedo creer Bueno, igual no es culpa mía Che, si a vos te gusta andar en bolas por toda la escuela Ah, sí, yo te voy a dejar a vos sin bolas ¿Vas a ver? ¡Pará! ¡Ay, chico! Chico, no te peleen Marisita ¡Ay, José, me voy a matar ¡Cállate! Porque Simón es más grande que Pablo Va a hacer lo que yo no puedo hacer, mamá Ay, mi amor Daría cualquier cosa porque no estuviera así en mi vida Pero ¿sabes qué? Siento que no puedo hacer nada Lo único que no puede calmar es heridas, el tiempo El tiempo va con los pañitos fríos Son floretones, mi amor Que te dejó ese golpe Que te dé una vida, mi amor Papá ¿Qué pasa, hija? ¿Me llamaste? ¿Me dejaste preocupado? ¿Qué pasa? Me va, buenísimo Ahí están los dos Ocurre una tragedia ¿Qué tragedia? A ver Chiche nos abandona ¿Qué? No, no, eso no es posible No, Chiche, se queda No, mamá ¿Quién lo necesita, este señor? Pero por favor, hágale caso a su hija Así temas que Chiche es un payaso No, 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 acá nada Mirá quién habla, el dueño del circo El señor Culochi, el maestrador de iguana Ay, por favor, Culochi Bueno, si Chiche no organiza mi fiesta de 15 Yo no hago nada, es el único que puede Perdón, perdón Mi fiesta es nuestra fiesta, oreja compacta Mirá, mi amor, vos sos una grasa con pelo Bueno, ya, no peleen más Mira, mía, tu papá es un amarrete Y eso no tiene solución No tiene solución, y mucho menos a su edad No se lo voy a permitir No va a cambiarte No se lo voy a permitir Usted me va a permitir todo lo que usted quiera Sabe que me lo va a permitir Porque yo no voy a dejar a su hija Si una fiesta de 15 Por una cuestión económica Pero si no es una cuestión económica Si no, no se trata de eso ¿Qué le voy a explicar? Ay, no, ¿sabe qué? Quédese con toda su plata Así le empapelan el cajón Para el día que se muera No, qué feo, eso, qué feo Mi chiquita, no te preocupes No te vas a quedar sin fiesta Porque yo me voy a ocupar de todo Usted no se va a ocupar de nada Porque yo no se lo voy a permitir ¿Está claro? Luria, ¿vos notaste algo raro en Santiago últimamente? No, ¿por qué? Porque ya van varias veces que habla mal de vos No, no, no puede ser eso Si él es un divino conmigo Ay, por favor, querida No conocés a los hombres No, bueno, pero yo no sé qué hice Para que hable mal de mí Y bueno, a lo mejor Tiene alguna amiguita Que quiere poner en tu puesto Ah, no, no Eso no se lo voy a permitir Bueno, quedate tranquila No hay que perder la calma Yo te voy a ayudar ¿Cómo? Tenemos que unir fuerzas Sí Hay que estar atenta A cualquier cosa que él haga Sí Sus anotaciones Si alguien lo llama Cualquier cosa Está bien ¿Sí? ¿Eso es un pacto? Es un pacto Lo que uno sabe Se lo cuenta la otra Está bien Gracias, ¿eh? No, de nada Por todo Pero, Lunita, mi amor No te preocupes ¿Para qué estoy yo? Para defenderte En serio, nadie te va a sanada Marisa La sacó de acá a Pilar Como si fuera un bicho venenoso Le echó fli como a los mosquitos Qué brava que yo Marisa, ¿eh? Todo por defender a mi Luli Permiso, ahí vengo ¿Dónde vas? Voy a buscar a Feli ¿Y para qué? Porque quiero aclarar todo con ella Belu ¿Sí? ¿No la viste a Feli? Me pareció la del baño ¿Puede ser? Sí, puede ser Gracias Sí Bueno, y le di el teléfono a Bico, ¿entendés? Está bien Marisa, Marisa Que voy a hacer el sándwich más rico del mundo y gratis Porque chicas como vos hacen que valga la pena estar en esta cueva de ratas Todo va bárbaro Pero, Débora, ¿sabes lo que tiene que decir? Sí, se lo anoté todo Está bien ¿Ya lo viste a Simón por ahí? Me parece amigo a Yonda acá No, no Somos amigos Es raro porque al principio no nos llevábamos nada bien Pero ahora me está ayudando Sí, es lógico ¿Por? Porque son iguales, Marisa Él es igual o un poco más mandado que vos ¿O no? Chicas, ¿Luna vieron las Felicitas? Creo que estoy ¿Felicitas qué estás haciendo? ¿Estás vomitando? ¡Azcate, Luna! ¡Abrime la puerta, Felicitas! Es una cosa, ¿vos te pagan por espiarme? ¡Felicitas! No te estoy espiando Te estoy cuidando Cuidate la cara porque te juro que te la quiero desfigurar Escuchame una cosa No te voy a dejar de perseguir Porque no quiero que vomites ¡Entendelo! Mira, metete en tu vida Por favor, te lo estoy pidiendo ¡Pero te pido que me entiendas! ¡Felicitas! ¿Molesto? No ¿Qué pasa? Bueno Dale, que tenemos que ir a la reunión con Chiche Para ver lo de las tragedias ¡Las damos de honor! ¡No! ¡No! Espera, Felicitas Tienes que hablar con ella, mía, por favor No la escuches, mía Por favor, te lo pido ¡Vamos! ¡Estabas vomitando, Felicitas! ¡Mentira! ¡Eso no es verdad! ¡Me prometiste que no ibas a vomitar más! Las dos Se los pido a las dos Déjenme en paz Un poco En paz Ya no lo voy ¡Arta! ¡Qué cosa que no tiene Arta! ¡No la montó más, Aluna! A ver, Feli, calmate Que ya no trae la forma para deshacernos de ella A ver, ¿cuál? ¿Ves esta cartita? Sí Bueno Vas a secretaría y la dejas en la bandeja de correspondencia Mirá Hasta remitente de San Luis tiene ¿Y cómo lo conseguiste? Bueno, se la saqué a Gloria del fichero ¿La puedo leer? Obvio ¡Dale, dale! ¡Buen trío! Lunita, tenés que venir urgente Felicitas, no está nada bien Si de verdad la querés, venís sin perder tiempo Y sobre todo no hables nada con nadie Te espero pronto, mamá ¿Y? Que... Pienso, ¿no? Que si Luna... O sea Si Luna se va sin un motivo del colegio La pueden echar porque es becada ella Bueno, Feli, te dije que la quería fuera del colegio ¿Y si no cumple eso de no decirle nada a nadie? Ay, es tan tarada que es obvio que lo va a hacer International Financial City ¿Vos sabés que me suena eso? ¿De dónde? ¿Qué es? No, me parece que es un grupo financiero inglés muy importante Pero no se puede averiguarlo igual, no te preocupes Sí, contate mejor Puede ser una pista para pescar a Blas en algo No sé, me suena... Sí, 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 vos no te preocupes Yo me voy a encargar de eso ahora Sí Yo tengo una reunión acá con el payaso ese de Chiche Necesito que me reemplaces Ok Porque en conjunto con mi hija y Soña Remy Me van a volver loco Sí Bueno Vamos Renata, vení rápido ¿Qué pasó? Recibí un email de Mansilla Lo llaman del ministerio Es para hablar de un proyecto educativo Respondele que va a estar ahí Está bien ¿Esto qué tiene que ver con que me critique? Cuanto más sepamos de él, mejor Sí, sí, claro Hola Perdón la demora Bueno, miren, desgraciadamente Yo me voy a tener que ir No voy a poder participar de la reunión ¿Cómo que se va? Si ni siquiera ha empezado la reunión No, 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 no ¿A dónde va a ir? Bueno, tengo muchas cosas que hacer Desgraciadamente tengo muchas cosas que hacer Pero si tú empiezas la reunión Y bueno, yo no lamento mucho Entonces, ¿cómo vamos a hacer para tomar una decisión? Señora, se puede... Así no puede organizar una fiesta ¿Se podría tranquilizar? Me voy a ir, pero voy a dejar un representante Que es Manuel ¿Qué? Ay, papá, por favor Si es de mexicano No sabe diferenciar el caviar de la milanesa Papá, yo quiero una fiesta bien ¿Entendés? Hija, a ver si me entendés Me tengo que ir porque tengo que trabajar Y necesito a alguien que me represente en esta reunión ¿No querés que sea Manuel? Muy bien, la voy a llamar a Mercedes ¡No! ¡No! ¡Ay, claro! Es muy fácil elegir entre un dolor de cabeza Y un granulanariz No, así no Obvio que con lo segundo no me quedo ¿No? Que se quede el inmigrante, total No, no, no se va a quedar inmigrante Se va a quedar Manuelito Bueno, disfruten la reunión y mucha suerte Manuel, confío en vos Nos vemos ¿Podemos empezar de una vez, por favor? Ay, sí, sí Empecemos, empecemos Me encantó este menú divino Bueno, acá tengo unos precios para el catering Ajá A ver Pero ya va, mira Ya va, porque Marisita no sabe de la reunión Entonces yo le voy a ir avisando No vaya a ser que se entere y se enoja Porque no le avisé Ya vengo, ya vengo rapidito Claro, porque Marisita Bueno, yo empiezo El que está, está Y el que no está, mala suerte Mi tiempo vale oro, ¿ok? Ok, empecemos Bueno, como les decía Acá tengo unos precios para el catering En un rango que va Desde 50 pesos a 200 pesos por persona Yo solamente me quedo con lo mejor Es así Bueno, más caro Bueno, ¿te lo cintos entonces? Sí, sí, sí Sí, seguiste Otra cosa que quería ver también es el tema de las invitaciones Diche, eso ni se pregunta Bala de 20 pesos, ¿es así? O sea, la tarjeta de invitación es como Como mi carta de presentación Muy bien, Diosa, muy bien O entonces, hace una cosa Dame la lista de invitados Ok, ya la voy a buscar Ya la voy a buscar La voy a pedir por el mismo Ojo ¿Qué? No arregles nada más con este mexicano, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno Mira Chiche Sí Chiche, ¿no? Sí, sí La cosa es así Si quieres hacer la fiesta Vas a hacer lo que yo diga ¿Ok? ¿Perdón? ¿Qué querés decir? Eh, muy sencillo El cubierto va a ser el de 50 Y las invitaciones de 3 con 50 No, no, no Ha querido la cumpleañera Quiero otra cosa Así que no va a poder ser No Me parece que no Nos entendemos bien Entonces no hay fiesta Qué lástima, ¿no? Porque No solo te estás perdiendo la oportunidad De organizar la fiesta De la hija de un importantísimo empresario Y de una muy famosa vedette Sino que además Te estás perdiendo una Importante comisión Que se puede negociar Pero bueno Al fin tú eres el de los negocios No, no, no Vení, vení Vení Sentate Sentate y charlemos Que me interesa todo Te escucho Obvio ¿No? Obvio Que de esto No vas a abrir la boca con Mía Quedate tranquilo Que de esta boca no sale nada Así que Colucci Hace negocios con alguien repadre Qué interesante ¿Y qué tipo de negocios hace? Una franquicia para México De la marca Colucci Pero eso es todo lo que se puede averiguar desde acá Para más datos habría que viajar a México Bueno, muy bien Conseguime un pasaje para México Lo antes posible No, esta era mi Marisita Vale, Marisita ¡Epa! ¡Ay! Ay, no Mejor no le interrumpo Porque tenía rato que no veía a mi Marisita Así sonreír tanto Sonia, ¿la viste a Maritza? Sí Bueno, decime dónde está Tengo que hablar con ella Ay, Pablito Te lo diría de mil amores Pero ¿sabes qué? Está con su novio Y no quiero molestarla ¿Con el novio? ¿Pero qué está diciendo? Si Maritza no tiene novio ¿Ah, no? ¿Pero qué es lo que piensas tú, ah? ¿Que ella se va a quedar toda la vida Sufriendo por vos? No, mi amor Oh, bueno, sí, está bien Si quieres creer eso Está bien Pero que corra por cuenta tuya Ay Chao Maritza, pará, pará, pará Tenemos que hablar No puedo, ahora estoy ocupada No, no, no me importa No podés salir con Simón ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Porque yo te quiero Me di cuenta tarde Pero te quiero Hace dos segundos Te di mi beso Hace dos segundos Soy hombre entero Hace dos segundos No, 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 no